Secretos del corazón capítulo 4 de Barbara Cartland Michael no tenía con qué pagarla y tuvo que pedir ayuda a su tío. Lord Lindbrook tenía bastantes cuentas propias pendientes y se lo hizo saber así a Michael. No debías haber ordenado lo que no podías pagar, hijo mío, le reprochó con voz aguda. Le devolveré el dinero, señor, tan pronto como cobre mis próximos dividendos, repuso Michael sintiéndose ofendido. Bueno, supongo que tendré que cubrirla, comentó Lord Lindbrook, tomando la factura en las manos. A mí me parece que todo esto era innecesario. ¿Qué está haciendo Drayton respecto a esto? Me gustaría saber. ¿Va a probar tu invento o no? Ha venido ya aquí muchas veces. Mi invento no sirve para nada, señor, comentó Michael con amargura. No sirve. Si es así, ¿qué objeto tiene invertir tiempo y dinero en él? Santo cielo, muchacho. Debe haber alguna cosa que puedas hacer para ganarte la vida honradamente. Lord Lindbrook no se mostró muy cruel, en realidad, pero para Michael sus palabras resultaron insoportables. Salió de la biblioteca con el seño fruncido, y como encontró a Toria en la sala, explotó frente a ella. Hay una sola cosa que puedo hacer y es venderme yo mismo al mejor postor. Si voy a hacer un gigolo, más vale que lo sea con alguien que en verdad tenga dinero. Voy ahora mismo para pedir a Susan Butler que se case conmigo. Si Toria se hubiera podido reír de él, quizás se habría juzgado a sí mismo menos dramáticamente. Pero sus palabras la hirieron tan hondamente, como era la intención de él. Pero, Michael, no puedes casarte con la pobre telefonitis. Objeto Toria. Serás muy desventurado y la harás muy desventurada a ella también. No la amas. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Preguntó Michael Iracondo. ¿A dónde nos ha conducido a ti y a mí? Amarte a ti ha sido el absurdo más endemoniado de mi vida. Puedo resistir todo lo demás, pero no eso. Oh, Michael, es que tienes que decirme cosas que me lastimen. ¿Por qué habían de lastimarte? Tú, la hermosa Toria. Lady Toria, que ir. Puedes casarte con quien quieras. ¿Por qué no te casas con Pennington? Él es rico, ¿no? Tú eres tan inútil como yo. No puedes hacer nada en la vida, sino buscar a alguien con quien casarte. Igual que yo, es preferible que te vendas al mejor postor. Michael, Michael, deja de hablar así, suplicó Toria. ¿No ves que nos estamos destrozando? Estás arruinando todo lo que era hermoso y adorable. Lo has vuelto horrible, sucio. No puedo soportarlo. No quiero permanecer aquí por más tiempo. No voy a seguir viviendo de caridad y permitiendo que tu padre me dé de patadas, haciéndome sentir inútil. Yo no soy capaz de ganar ni el sueldo de un jardinero, pero a Susan le encantará la idea de mantenerme. De eso no existe la menor duda, pero ¿qué va a resolver eso? Impedirá que nos sintamos como nos sentimos el uno por el otro. Ya te lo he dicho antes y te lo repito ahora, rugió Michael. No puedo soportar seguirte viendo. Esta es tu casa, así que es evidente que soy yo el que tiene que marcharse. Río a carcajadas y salió de la habitación, dejando a Toria llorando. Ella no solía llorar, pero de pronto se sintió desolada y no pudo contener el llanto. Y cuando la oscuridad de su desventura había descendido sobre ella, como una espesa nube, y todo lo que podía pensar era en Michael, y en que se había ido y que no volvería mientras ella estuviera allí, levantó los ojos y Charles apareció a su lado. Le pareció un hombre y fuerte, decidido, sensato y sereno. Lo que Toria más deseaba, después de esas tormentas emocionales con Michael, era un puerto seguro donde podía refugiarse, para descansar y restañar las heridas de su mente y de su alma. La fuerza de los dedos de Charles, cálidos y seguros, le resultaba tiernamente consoladora. Él siempre hacía todo bien, pensó, llegaba al castillo sin aspavientos, llevaba víveres que hacían falta. Era bondadoso con las gemelas y ponía a su padre de buen humor. Casarse con Charles resolvería todo, pensó Toria. Se iría del castillo y Michael podría continuar viviendo en él. Tal vez pudiera inventar después algo y Charles lo ayudaría. Lo que ella sabía era que Michael no podía salir a enfrentarse con el mundo. Lo había intentado muchas veces y siempre obtuvo sonados fracasos. Michael era un hombre débil, pero su debilidad solo hacía que Toria se sintiera maternal respecto a él, y que considerara que su responsabilidad era salvarlo de sí mismo. Era tan apuesto, con tanto encanto personal cuando se lo proponía, y sin embargo, era inútil e indefenso como un gatito recién nacido. Sí, ella tenía que cuidar de Michael, porque él jamás sería capaz de cuidarse. El almuerzo había concluido y Toria fue de un lado a otro, porque deseaba que Charles se fuera. Deseaba estar a solas cuando Michael volviera. Ella no pensaba ni por un segundo que en realidad hubiera ido a proponer matrimonio a Susan Butler. Siempre estaba amenazando con hacerlo, pero tal posibilidad era tan ridícula. Un simple chiste de la familia que no imaginaba que pudiera llevarlo a efecto. No, había hecho una rabieta, como inmaduro que era, y sin duda se había lanzado a caminar por el bosque. Caminaría hasta que el cansancio y el hambre lo obligaran a volver, y llegaría a la casa, irascible y difícil, dispuesto a decir más improperios que la lastimaran. Pero volvería a casa, y ella le diría que iba a casarse con Charles. Él sabría entenderlo, aunque la solución no le gustara, porque eso resolvería muchos problemas. Charles tenía dinero e influencias. Algo podría lograrse, y cuando menos, Michael podría continuar viviendo en el castillo. Por un momento, el pensar en irse la hizo estremecer. Pero al mirar a Charles, que se encontraba al otro lado de la habitación, en apariencia escuchando el ruido que hacía el gramófono, se tranquilizó. Charles estaba sonriendo, aunque sus ojos eran serios al posarse en ella. Parecía tan seguro y tan sereno. Ella nunca lo había visto enfadado o irritable. Jamás lo había visto froncir siquiera el seño. ¿En dónde puede estar Michael? Preguntó Letys de pronto, interrumpiendo los pensamientos de Toria. No recuerdo que nunca haya llegado tarde a almorzar. Tal vez está pensando en un nuevo invento, intervino Chandra. Charles, no vas a comprar el invento de Michael. Te está tomando mucho tiempo decidirte, y nosotros necesitamos el dinero con desesperación. La decisión no está en mis manos. Es el ministerio del aire el que tiene que decidir eso. Yo he explicado todo sobre el invento. Pero considero que no es lo que requieren por el momento. Oh, Charles, ¿quieres decir que no hay esperanza? Preguntó Letys. Es posible que no. Tal como este el invento ahora, declaró Charles con franqueza. Michael podría trabajar en el problema desde otro ángulo. Tengo que hablar con él a ese respecto. Eso lo alterará muchísimo. Tenía todas sus esperanzas fincadas en su invento. Creo que Michael sabe desde hace algún tiempo que Charles no va a aceptar su invento, observó Toria inesperadamente. Oh, pobre Michael, exclamó Letys. ¿Por qué a él no le sale nunca nada bien? No me parece justo. Toria se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas sean justas? Comentó. Todo en el mundo está repartido de forma injusta. Si se pone uno a pensar en ello. Había una nota amarga en su voz. Charles se incorporó y fue a reunirse con ella. No te preocupes. Musitó con voz muy baja para que solo ella pudiera escucharlo. Encontraré algo para Michael. No lo aceptará de ti, contestó Toria. Le conseguiré un empleo, le prometió Charles. No necesita venir de mí. Encontraré la forma, de algún modo. No me gusta verte preocupada por él. Toria levantó la mirada hacia Charles. Era mucho más alto que ella. Su cabeza apenas le llegaba al hombro. Eres muy bondadoso, ¿verdad, Charles? Quiero ser bondadoso contigo, repuso él con suavidad y sonriendo. ¿Y con cuánta persona esté relacionada contigo? Toria se estremeció y se volvió hacia otro lado. No es fácil ser bondadoso con Michael, murmuró ella. Encontraré la forma. No podemos hablar a solas en alguna parte. Toria miró vagamente a su derredor. ¿En dónde podríamos hablar? Preguntó. Además, tengo algo que hacer esta tarde. Si prefieres que me vaya, lo haré ahora mismo, Toria. ¿Puedo venir a cenar o prefieres que mande un auto por ti para que cenemos solos en Londres? Creo que eso sería lo mejor. Cenaremos en Londres. Tenemos muchas cosas que arreglar, Charles. Te casarás conmigo pronto. Él contuvo la respiración a causa de la felicidad que le produjo escucharla. ¿Cuán pronto? Preguntó. ¿Mañana o pasado mañana? Toria sonrió, aunque sus ojos seguían con destellos de preocupación. Creo que la semana próxima sería conveniente. No tenemos que tener una boda grandiosa, ¿verdad? Podrías sacar una licencia especial o algo por el estilo. La obtendré esta misma tarde. Después podrás escoger el día que tú quieras. Comentaremos todo esta noche, agregó Charles al darse cuenta de que Letys los miraba con gran atención desde el otro extremo de la sala. Puedo llamar por teléfono a mi madre y anunciarle que vamos a casarnos. ¿A tu madre? Sí, por supuesto. Ella deseará conocerte. Si no hay tiempo de que vayas a nuestra casa en Worcester, le pediré a ella que venga a Londres. Gracias. La expresión de gratitud de Toria tenía un cierto aire de frialdad. Adiós. Hasta esta noche. Enviaré el automóvil por ti a las siete en punto. Me parece muy bien. Adiós, Charles. Leticia ofreció acompañar a Charles a la puerta, mientras Toria se dirigía hacia el jardín. Las gemelas habían puesto una canción llamada, Algún día mi corazón despertará. Y la música del gramófono la siguió durante algunos instantes, a través de la ventana abierta. Ella se preguntó con amargura cómo era que alguien podía desear que su corazón despertara. Si esto era amor, era curiosamente parecido al infierno. Esta candente desventura, este sentirse torturada de forma insoportable. ¿Por qué? Se preguntó una vez más. Como lo había hecho tantas otras veces. Le había revelado Michael su amor, y había despertado sus propios sentimientos al influjo de sus palabras. Se preguntó si todo el tiempo había estado enamorada de Michael, sin saberlo. O si este sentimiento que tenía hacia él no era exactamente amor, sino algo muy diferente, para lo cual nadie había encontrado aún una palabra adecuada. Cuando estaba ya muy distante de la casa, vio a Michael avanzar hacia ella. Venía atravesando el parque, con una vara en la mano, misma con la que golpeaba los arbustos al pasar. Era como si enarbolara una espada y, furioso, estuviera atacando con ella a sus enemigos. Toria no pudo menos que sonreír. Era muy característico de Michael este desfogue. Este modo violento de encontrar un escape para sus sentimientos. Michael la había visto también. Bajó la vara. Cuadró los hombros y se acercó a ella con la cabeza levantada, en actitud de reto. Llegas muy tarde a almorzar, observó Toria con voz tranquila, haciendo un esfuerzo por calmar los enloquecidos latidos de su corazón. Pero supongo que la señora Ferguson debe haberte guardado algo. Ya almorcé. Estas palabras fueron pronunciadas con tono agresivo. Toria sintió que una mano helada le oprimía el corazón. ¿En dónde? Preguntó, aunque sabía la respuesta. En la casa de los Budler. Así que en verdad fuiste allí. Te lo dije esta mañana. Se produjo un profundo silencio, casi instintivamente. Toria se dio vuelta y empezó a caminar con él en dirección de la casa. Podían ver la imponente silueta del castillo frente a ellos, recortada contra el fondo del cielo pálido. Bien, dijo Michael por fin. Me he comprometido en matrimonio. También yo, replicó Toria. Voy a casarme con Charles. Toria miró su imagen reflejada en el espejo de su dormitorio. Atrás de ella, sobre una silla y listo para que se lo pusiera, estaba su traje de novia. El velo, extendido sobre la cama, esperaba a ser colocado sobre su cabeza. Bajó una tiara de diamantes que se encontraba sobre el tocador dentro de un estuche de terciopelo azul. Toria miró su rostro como si nunca antes lo hubiera visto. En realidad, no se estaba mirando a ella misma, sino viendo miles de rostros diferentes, oyendo sus voces, tratando de comprender, como lo había hecho durante las últimas semanas, lo que le decían e intentaban dar contestación a sus palabras. De forma coherente, sin ahogarse en el mar agitado de su propio corazón. Estaba muy agotada, pensó de pronto. Había tenido mucho que hacer, mucho que pensar y, sobre todo, mucho que sentir. Lo único que deseaba era dormir, hundirse en un sueño profundo en el que pudiera olvidarse de sí misma y de todos los demás. De manera absurda, no pudo conciliar el sueño en esas últimas semanas. Había permanecido despierta noche tras noche, hasta que no soportó más, y tuvo que enviar por el viejo doctor que había atendido a ella y a las gemelas desde que llegaron al mundo. No puedes dormir, ¿eh?, preguntó, mirando a Toria a través de sus gafas con arillos de caray, que lo hacían aparecer como a un viejo y sabio búho. En esta vida absurda que llevas, te desvelas demasiado. Bailas demasiado. Recibes poco aire libre y no comes suficiente. Estás en extremo delgada. Si sigues así, te vas a perder tu belleza. Era más una broma que una amenaza y Toria sonrió. No obstante, sabía que el doctor estaba diciendo la verdad. Estaba demasiado delgada para hacerle la ropa que llevaría a su luna de miel. Había tenido que usar unas nuevas medidas, como detestó todas las horas que había gastado en pruebas y medidas. Pero, como tantas otras cosas, eran parte del precio que tenía que pagar por casarse con Charles. Recordó con una amarga sonrisa como habían imaginado Charles y ella, que podrían casarse sin demora y celebrar una boda íntima y tranquila, que ciegos habían sido al suponer tal cosa, cuando él era considerado un héroe nacional. Y ella el rostro más famoso del país. Durante dos días, tres tal vez, hicieron planes para una boda a la que solo asistirían los familiares cercanos. Pero al tercer día, todos sus planes se vinieron abajo. Los periódicos empezaron a llamar por teléfono. Varios modistos famosos insistieron en hacerle gratuitamente el traje de familia o parte de su trozo, a cambio de la publicidad que ello les proporcionaría. El padrino de Toria, que era obispo, escribió diciendo que quería oficiar en la ceremonia. Cuando empezó a leer el escándalo social que sobre el matrimonio estaban haciendo los periódicos, la madre de Charles habló diciendo que, en tales circunstancias, era imposible para ella no invitar, cuando menos, a un centenar de amigos y parientes. Fue evidente, a partir de entonces, que no había la menor posibilidad de celebrar una ceremonia privada y sencilla. Más de una vez, durante los días que siguieron, Toria sintió la tentación de fugarse y desaparecer, pero comprendió que eso era imposible. La desaparición de una persona en la familia era más que suficiente. Michael se había marchado, sin anunciar a dónde, y nadie había vuelto a saber de él. Eso, combinado con todo lo demás, había convertido el castillo en un lugar casi insoportable para Toria. Era muy peculiar de su primo, pensó Toria con dolor, mortificar a todos los que lo rodeaban, marchándose sin dar al menos una explicación y sin enviar siquiera una postal diciendo que estaba bien. Susan Butler había llegado al castillo convertida en una magdalena. Según explicó a Leticia Toria, Michael le había hecho la mujer más feliz del mundo, proponiéndole matrimonio. Ella había aceptado y hasta había logrado vencer la oposición de sus padres a que se casara con un muchacho sin fortuna y sin trabajo. Sin embargo, cuando le llamó poco más tarde para decirle que todo estaba ya aprobado por sus padres, él le contestó en tono cortante y al tanero, que retiraba su ofrecimiento de matrimonio y le colgó el auricular antes que ella terminara de hablar. Pensando que se debía algún malentendido que podía aclararse, Susan decidió ir al castillo para hablar con Michael, pero se encontró con que se había marchado ya y nadie sabía hacia dónde. Leticia sintió tan desconcertada por lo sucedido y casi tan histérica como la propia Susan. Pero Toria no comentó nada. Era imposible contar a nadie lo que había sucedido cuando se encontró con Michael el día en que se comprometió con Charles. Podía ver ahora su rostro tal como lo había visto aquella tarde, cuando, al escucharla, la había tomado por los hombros y la había obligado volverse hacia él. No digas tonterías. No lo dices en serio, ¿verdad? Hablo muy en serio. He prometido a Charles casarme con él. Él la miró y su rostro se había puesto pálido, como si ella lo hubiera golpeado. Pero, Michael, no te das cuenta. Había dicho Toria a toda prisa. Es lo único que podemos hacer. Tú dijiste que te marcharías de aquí. Pero eso es absurdo. No tienes a dónde ir. Charles me agrada mucho y es muy rico. Él te ayudará a ti. Nos ayudará a todos. No pudo continuar. Le era imposible hablar cuando Michael la estaba mirando de aquel modo. Él la soltó de pronto. Eres una maldita tonta, vocíferó. Te dije que iba a comprometerme en matrimonio. ¿Por qué tenías que interferir? No estoy interfiriendo, contestó Toria, haciendo un enorme esfuerzo por conservar la dignidad. No es posible que te cases con Susan. Ella representa todo lo que tú detestas. La harás muy desdichada y tú mismo arruinarás tu vida. ¿Y tú supones que serás muy feliz con un asno presuntuoso como Drayton? Preguntó Michael. Toria guardó silencio. Sabía que Michael resentía lo que él consideraba la superioridad de Charles. Ella hubiera querido defender a éste, pero sabía que eso alentaría aún más la furia de Michael. Está bien, exclamó él, furioso. Anda y sacrificate, si eso es lo que deseas. Te gusta hacerte la mártir. Esa es la verdad. De cualquier modo, tendrás dinero, aunque te falte lo demás. Pero no cuentes conmigo para tus planes. Antes que ella hubiera podido contestar, cuando luchaba contra un impulso intenso de llorar, Toria observó a Michael darse vuelta con brusquedad y desaparecer por donde había llegado. Michael, espera, le gritó. Pero él no se detuvo más. Y nadie había vuelto a saber de él, excepto que se había llevado consigo una poca de ropa. Toria sentía que todos se habrían sentido más perturbados por la prolongada ausencia de Michael, si no hubiera habido tanta excitación provocada por la proximidad de aquella boda sensacional. Hacia fines de esa semana. Toria tuvo la impresión de que ella era la única persona a quien seguía preocupando la desaparición de la ausente y la única que se angustiaba por lo que podría haberle ocurrido. Todas las mañanas revisaba cuidadosamente los sobres que llevaba el cartero, sin esperanza de que Michael les enviara unas líneas diciendo cómo se encontraba. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que pueda seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.